Personas entre las edades de 15 y 39 años son los principales diagnosticados con nuevos casos de VIH. Según el Ministerio de la Salud, registra en el primer trimestre de este año 340 nuevos casos, es decir, 3.7 casos a diario. Por lo que el movimiento comunal nicaragüense destacó la importancia del plan nacional de solidaridad con las personas con VIH y sus familias que impulsa el MinSA. Aquí lo importante es el hecho de que el plan es de todas y de todos, de todos los sectores sociales, entidades gubernamentales, ya no digamos con la rectoría y el liderazgo del Ministerio de Salud. En este orden, desde el movimiento comunal, somos parte muy activa en el ámbito comunitario e incluso a partir de que todos y todos tenemos que estar alertas. De alguna manera, con cómo se va expresando la epidemia, creemos que es importante hacer énfasis en prevenir en cuanto a los adolescentes y jóvenes, personas incluso hasta 39 años, porque de alguna forma aquí se expresa bastante la epidemia en estos rangos de edades, estamos hablando entre 15 y 39 años, 39 años. De ahí que nos corresponde como sector comunitario prevenir en este rango de población, pero ya sabemos que la prevención es para todas y para todos los rangos de edades. Nadie está exento pues de esta condición de salud como es el VIH y por lo tanto tenemos que estar atentos y alerta siempre. Picado agregó que hay brechas que atender. Este tema del abandono de los medicamentos es un reto que tenemos que asumir en cuanto a que todos los sectores, todas las personas que viven con esta condición deben tener permanentemente su medicamento. Incluso no hay excusa como para que una persona que tenga esta condición pues no tenga sus medicamentos. Este es un asunto de dar el paso hacia el Ministerio de Salud. Obviamente antes tiene que tener el diagnóstico. Otro elemento clave que tenemos como compromiso en el país es el de evitar la transmisión materno-infantil y por lo tanto lograr transmisión cero desde el punto de vista de aquella mujer que está embarazada tiene esta condición y por lo tanto el Ministerio tiene las posibilidades y las condiciones como para que no transmita el VIH a su bebé, sea hombre o sea mujer. Se estima que a nivel nacional hay 6.800 personas en tratamiento antirretroviral y unas 9.000 personas con condición de VIH. Noticias 12, Darlen Tellez.